Poco le das la men con suegra, poco le das a la vuestra hija, vuestra hija la querida. Le dare siete fustanes, le dare siete fustanes, uno que se troca cada día. Y no es poco mi consuegra, poco le das a la vuestra hija, vuestra hija la querida. Le dare siete fustanes, le dare siete fustanes, uno que se troca cada día. Y no es poco mi consuegra, poco le das a la vuestra hija, vuestra hija la querida. Le dare un jardín de oro, le dare un jardín de oro, que solo goze con su novio. Y no es poco mi consuegra, poco le das a la vuestra hija, vuestra hija la querida. Le dare un esclavico, le dare un esclavico, que solo camina al bujo rico. Que solo camina al bujo rico. Y no es poco mi consuegra, y no es poco mi consuegra, poncho que lagal su marido. Le dare un masal muy claro, le dare un masal muy claro, para que goza toda su vida. Para que goza toda su vida.